Estamos ya en línea con Augusto Aranda, que es abogado especialista en Derecho Aeronáutico. Aranda, María Eugenia, los saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atenderme. Sí, buenas tardes, María Eugenia. Mucho gusto. Mucho gusto. Saluda a la audiencia. Gracias. A ver, cuénteme, Aranda, por favor. Acá se ha cometido una imprudencia, no, y si es así, ¿de quién es la culpa? Bueno, en principio la responsabilidad del tránsito aéreo siempre tiene que ver con la autoridad aeronáutica. O sea, la autoridad aeronáutica en ese momento es la que regula y la que determina la circulación de la aeronave. O sea, si la aeronave está autorizada o no, donde hay una cuestión que tiene que ver exclusivamente con las comunicaciones que hace la torre de control con el comandante de aeronave, donde le determina si está autorizada esa maniobra o no. Más allá de la tradición que puede ser o no, esa tradición, lo importante siempre es preservar la seguridad aérea. Por lo tanto, si existían otros tránsitos con otras prioridades, no nos olvidemos que las aeronaves llevan, o sea, indudablemente el transporte de personas es mucho más importante. Y en este momento el avión que venía a la Argentina, tengo entendido por la noticia periodística que era un avión en vuelo ferry. Significa que al avión lo traen, o sea, no lleva pasajeros y viene a presentarse al país. Vale decir que todavía no estaba cumpliendo la función de traslado presidencial. Y a propósito de esto, acá hay un tema que había que aclarar un poco la situación jurídica de ese avión. Desde el punto de vista técnico, digamos, de la matriculación, las aeronaves argentinas, para formar parte de la OASI, digamos, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, que es la que regula la materia aeronáutica, le asigna a las aeronaves civiles una matrícula, o sea, que está conformada por letras y números. En el caso de la Argentina corresponden a letras, que es LB, LB corta y LQ, se dice en el término aeronáutico Lima Víctor o Lima Quebec, que son aeronaves civiles. Ahora bien, este tipo de aeronave corresponde a otra categoría diferente, que es una aeronave del Estado. ¿Qué significa esto? Que el propietario, acá la aviación tiene dos condiciones, por el uso o por el propietario. Generalmente, y mayoritariamente, se emplea la terminología por el uso, no por el propietario. Acá en este caso, el avión cumple las dos condiciones. Es del Estado, o sea, pertenece al Estado, por lo tanto el propietario del Estado, el Estado Nacional, y por el uso, porque sirve exclusivamente para el traslado al presidente, su comitiva, o los integrantes del Poder Ejecutivo. Ahora bien, la Organización de la Aviación Civil Internacional, que es la que, vuelvo a reiterar, la que regula el tema aeronáutico, no incluye este tipo de aeronave, o por lo menos esta categoría de esta matrícula. Esta matrícula ARG-01 no existe en el nomenclador de la OASI. Por lo tanto, no es una aeronave civil técnicamente. ¿Y qué podría ser? Y podría ser una aeronave del Estado. Pero si es una aeronave del Estado, dice por definición el artículo 3 de la OASI, tiene que ser militar, policial o de aduana. O sea, si no tiene estas tres condiciones, tampoco es aeronave del Estado. Por lo tanto, ahí estamos en una categoría, una tercer categoría, o no sé, pero esta categoría está fuera de lo que determinan inclusive los convenios internacionales. Acá también hay que decir que nuestro código aeronáutico, que regula la aviación civil, fue creado en 1967. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Los convenios internacionales en 1967 eran iguales a la ley. O sea, la Argentina se adhería a un convenio a través de una ley. Por lo tanto, la ley era igual a, en este caso, el código aeronáutico. Como el código aeronáutico es una ley y las leyes se cumplen en función de en qué momento entran en vigencia, el código aeronáutico, la Argentina se incorpora a la OASI en el año 46, refrendado posteriormente por decretos, pero a partir de ahí, entonces en el año 67, al estar el código aeronáutico vigente, mantiene la precedencia del código aeronáutico. Y ya nuestro código aeronáutico hace otra categoría. En lugar de, el tratado dice aeronaves públicas, perdón, aeronaves del Estado y aeronaves privadas, o aeronaves civiles. Y el nuevo código, el código que es del año 67, habla de aeronaves públicas, privadas y aeronaves militares. O sea, que incorpora una categoría diferente. ¿Qué sucedió en el año 94? En el año 94, la Argentina modifica la Constitución. Y entre las cosas que modifica, modifica el artículo 75, donde incorpora en el inciso 22, en el primer párrafo, en la última parte, dice que los tratados inconcordatos tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué significa esto? Significa que el tratado de la OASI tiene precedencia por cualquier ley argentina. Vale decir que el tratado internacional, el tratado de la OASI, es el que se debería cumplir por sobre el código aeronáutico. Ahora, ¿qué pasó en el medio de todo eso? Bueno, la legislación es un vacío que existe, donde no hay legislación al respecto. Por lo tanto, esta aeronave tiene una categoría jurídica bastante conflictiva, porque no es ni una aeronave civil, ni una aeronave militar, porque técnicamente no tiene, por lo menos desde el punto de vista de la matrícula, que es lo que define, en definitiva, una aeronave. Una aeronave, para poder definírsela como tal, necesita una matrícula. Sí o sí necesita una matrícula. Esta no la tiene, porque esa matrícula es un invento. Pero puede ser que en estas últimas 24, 48 horas, haya tenido una matrícula militar. Hago esta pregunta porque en las crónicas del viaje del ministro de Economía llegando a Shanghái, se dice que está con este avión, y que además sobrevoló Bielorrusia, que es una ruta aérea, por lo pronto, hace dos años, con todo este conflicto Rusia y Ucrania, muy sensible, prohibida para la mayoría de los países. No para nosotros, pero que además hace hincapié en que tiene matrícula militar en este avión nuestro argentino. Técnicamente, en el nomenclador militar no existe ese tipo de matrícula. Lo que pudo haber sucedido es que sí sea considerada como aeronave del Estado. Por lo tanto, al ser considerada aeronave del Estado, el avión no es sujeto a revisión, a las revisiones que hace Aduana e Inmigraciones, y tampoco es sujeto a permisos especiales, sino que directamente lo trata la Cancillería, con la Cancillería del país al cual va uno a trasladarse, o por donde va a pasar, directamente, sin intervención de las autoridades comunes a los aeropuertos. O sea, llámese Aduana, Migraciones, Sanidad, etc. O sea, seguramente le dieron esta categoría, pero no es una aeronave militar, porque no cumple funciones militares. Dicho esto, estando en suelo argentino, cuando recién aterrizaba este avión, se lo presentaba, digamos, presentaba los papeles, no habiendo tenido un escenario internacional todavía, ¿esta posible sanción a los pilotos debería caer en manos de la ANAC o de la Fuerza Aérea? En realidad, la autoridad aeronáutica no es a todo efecto, la ANAC no es a todo efecto, es al solo efecto de la aviación civil. Entonces, ahí hay un cuestionamiento, seguramente, va a haber un cuestionamiento de las dos autoridades, porque por un lado la autoridad civil va a decir, bueno, pero yo tengo que sancionar, más allá de la... Es probable que esta tripulación, no sé, no la conozco, pero es probable que tenga una licencia civil, significa una licencia de TLA, transporte de línea aérea, o de comercial de primera, la que tenga. Probablemente, desde el punto de vista de eso, si cometió alguna infracción, seguramente por la licencia que tiene, le corresponda una sanción. Ahora, desde el punto de vista de la matrícula de la aeronave, ahí estamos en problema, porque ese tipo de aeronave, digamos, la aeronave del Estado, no hay un registro de aeronave del Estado, sino que cada institución registra su propia aeronave. Bueno, es algo, es un vacío legal que nunca se cubrió, que siempre se lo planteó en todos los organismos, pero que, bueno, al momento no está solucionado. O sea, en conclusión, debería haber un registro de aeronave, más allá del registro de aeronave del Estado, independientemente de a qué institución pertenezcan. Tendría que haber un registro donde alguien, de alguna manera, porque ahí estaba viendo la noticia periodística, que dice que estas aeronaves están numeradas hasta el 10 para aviones y desde el 10 al 20 en helicóptero. Pero eso es una medida, o sea, entiendo yo, casi arbitraria, digamos, porque no hay un registro. Para que sea una aeronave civil argentina, tiene que estar registrada en el Registro Nacional de Aeronaves. Y la única forma de registrarla es a través de esas matrículas que yo le dije que convencionalmente la Argentina tiene. O sea, que alguna vez más tenemos un lindo vacío legal en la Argentina como en muchos otros aspectos. Exactamente, sí. Y hasta que no se presenta un incidente, esto no es tema de debate y mucho menos. Hoy es una infracción, mañana no sé qué puede ser. Podría haber habido un accidente y eso sería de otro tenor. Estamos esperando, lo digo irónicamente, pero estamos esperando que haya un accidente para que esto realmente se tome en serio. Sí, realmente es un tema muy complejo. Esto se lo ha transmitido en los foros aeronáuticos, en los foros de derechos aeronáuticos se ha hablado, pero bueno, indudablemente que son decisiones políticas. Diga, quizá en la modificación del artículo, porque en nuestro código no está, no se lo retocó, digamos así, a la luz del convenio. Porque ahora tiene vigencia el convenio. El convenio por sobre cualquier ley nacional, porque tiene jerarquía superior a las leyes, dice nuestra Constitución. O sea que cualquier convenio internacional es superior a cualquier ley nuestra. Aranda, le hago también otra consulta, si después me quiere agregar algo de esto, obviamente vamos y venimos como usted quiera, pero también en Aeroparque, hace unos días, o al día siguiente que llegó el avión presidencial, una mujer que no estaba en sus cabales, no vamos a hablar de ella, pobre señora, pero debido a las grandes fallas de seguridad que hay en Aeroparque, casi como que llega por la escalera a la torre de control. Torre de control que, digamos, son las personas que manejan los despegues, los aterrizajes, los aviones, que tienen que estar, no tranquilos, los tranquilísimos, porque ya de por sí es un trabajo estresante y cualquier distracción puede cometer un accidente. ¿Cómo puede llegar a ocurrir esto? ¿Es común? A veces, digamos, en un lugar tan cargado, como dice usted, estresante, donde es una de las profesiones más estresantes que existe, la del controlador, y a veces, digamos, nosotros, quizás por nuestra cultura, o no sé por qué, pero es como que, hablando mal, bajamos la guardia en algunas cuestiones, porque seguramente es gente que siempre está en el aeropuerto, se la ve, y por esas cuestiones que tampoco tienen que ver mucho con la seguridad, no se los aparta del lugar, porque ahí mezclamos cuestiones que tienen que ver con la seguridad de otras cuestiones, ¿no? Que es el hecho de el trato que se le da a esta gente que no tiene hogar o no tienen dónde refugiarse. Claro, recordemos que hay muchos indigentes que viven ahí en Aeroparque porque se sienten inclusive más seguros que viviendo en una avenida o en una calle. Sí, sí, por supuesto, indudablemente que es una falla de seguridad eso desde ya, porque esos lugares tienen que tener acceso con algún tipo de tarjeta o... Inclusive todo el personal del aeropuerto tiene una tarjeta, ¿vale? Es decir que ninguno podría circular por ninguna parte del aeropuerto que no sea exclusivamente la parte de pasajeros, se llaman los espacios controlados, no tendría que circular si no tuviera una tarjeta, ¿vale? Es decir que, bueno, ahí ya es la primera falla del sistema, ¿no? Porque permitimos que alguien circule sin ninguna tarjeta. El personal aeronáutico tiene que tener una tarjeta de identificación que sepa exactamente a qué va al aeropuerto. La de autorización, exactamente. Y la última que le hago, que fue, digamos, en estos últimos días, tema de debate también, es lo que hizo la azafata con este vuelo de aeroníneas argentinas que iba a Miami por un despecho amoroso, porque así fue, hizo una amenaza de bomba, ocasionando, obviamente, pánico entre los pasajeros que tuvieron que bajar, además una pérdida millonaria de, creo, un millón y medio de dólares para aeroníneas argentinas. Las personas que tenían que viajar que no pudieron hacerlo en ese momento lo hicieron luego y es también plata para ellos. Parece que la señora sigue siendo azafata, tranquila, por su casa. ¿Hay algo? Sí, muy probablemente lo que suceda es que en esta etapa de investigación, en principio, seguramente, si dice que, seguramente, lo primero que se le hace es un tratamiento médico o algo, se lo hace revisar con un médico y un psiquiatra o algo que, psicólogo, etcétera, un equipo, donde determinen cuál es el grado de, o sea, cuál es la gravedad, si tiene una gravedad física para hacer eso. Un psicofísico tengo entendido que se lo hacen a los pilotos y no sé si se lo hacen también a toda la tripulación. ¿Se les hace el psicofísico? Sí, sí, a las tripulaciones también se lo hacen. ¿Habría fallado? Quizás, sí, pero probablemente a veces son situaciones que se disparan, o sea, el tema, otra de las cuestiones que tiene, de la falla que tiene nuestro sistema es cuando nosotros nos hacen un psicofísico, al personal aeronavegante se lo hace un psicofísico, uno cae dentro de una envolvente, llamémosle así, es decir, tiene determinados parámetros, pero uno nunca sabe si está en el medio de los parámetros o si está al borde del parámetro. Simplemente uno va a la tarjeta, digamos, al número que me da la certificación o el análisis que yo hago, que hace el médico, el bioquímico o el que fuera, y dice si está dentro de los valores no importa, pero el problema es en qué parte del valor estoy, si estoy en el medio o estoy al borde de, y muy probablemente en estos casos sucede en eso, es que hay personas que están muy al borde y ante una determinada situación se dispara. El tema ahora es determinar si comprendió la criminalidad del acto, digamos, si no estaba, si no tuvo algún tipo de imputabilidad, entonces para eso, digo, yo digo desde el punto de vista exclusivamente, digamos, del derecho, para ver si le corresponde atribuirle la responsabilidad a lo que hizo, o puede suceder que no. Desde ya lo que sí hay que hacer es separarla del cargo, no puede seguir volando hasta que esto no se solucione. Exactamente, yo creo que no le deben dejar, o sea, más allá de que puede seguir en la empresa, pero probablemente la hayan suspendido o separado, no hacerle volar ahora, porque para eso, inclusive, siempre, esto no fue un accidente obviamente, pero digo, cuando hay un incidente o algo, siempre el personal aeronavegante se lo separa, se lo lleva a un gabinete, a un gabinete psicofisiológico y se determina cuál es su relación con respecto al tema psicofísico, es decir, si está apto o no. Como usted muy bien dice, fue un incidente, pero si se la dejara seguir volando y de repente coincide en un vuelo con el piloto o el comandante al que ella aludía, se le puede ir directo a la yugular en el medio del vuelo y ahí, lindo accidente. Exactamente, claro, claro. Una vez más, no lo esperemos. puede dispararse cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, exactamente, bueno, pero es que, lamentablemente nosotros somos una, tenemos una cultura reactiva y no una cultura proactiva donde nos permiten avizorar todo esto y poder evitarlo. Totalmente. Entonces, bueno, a veces tenemos que lidiar con eso, ¿no? Con este tipo. Es muy difícil. Es muy difícil. Gracias a nuestra. Tal cual. Exactamente, sí, tal cual. Augusto, me encanta, pasamos por varios temas y la verdad, interesantísimo porque no somos de hablar mucho de todo este tema aeronáutico y se nos superpusieron algunos hechos en los últimos días y me encantó poder hablar con usted. Le agradezco su tiempo. Bueno, cuando quiera. Gracias, un beso enorme. Gracias a ustedes. Un beso. Chau, chau, hasta luego. Era Augusto Aranda, abogado especialista en derecho aeronáutico. Una vez más, Tenemos un vacío legal típico en la Argentina y como muy bien dijo y remarcó el doctor Aranda, somos mucho más reactivos que proactivos. Ya venimos.